Hola chicos, ¿cómo están? El día de hoy vamos a hacer un repaso del numeral 8. ¿Recuerdan? Bueno, este numeral es el que trabajamos esta semana y para eso les voy a hablar acerca del pulpo Nacho. ¿Están listos para escucharme? Ahora veamos lo que tengo que decirles. Este es el pulpo Nacho y él tiene 8 tentáculos. A él le gusta cantar con su melodiosa voz. A él también le gusta coleccionar 8 cosas. ¡Vamos! ¡Vamos a visitarlo! Nacho sale de paseo. Busca 8 objetos para poderlos sumar hacia su colección de recuerdos. 8 medusas nadan esta vez. Las mira con lupa para ver todos sus detalles. También encuentra 8 caballitos de mar. Y acaban de pasar muy elegantes todos. También encontró 8 cangrejos. Todos muy contentos. Llevan mucha prisa pues son marineros. También 8 estrellas de mar contemplan al pasar. Todas muy hermosas parecen sondear. También encuentra 8 peces de colores. Brillan y son diferentes en el mar. Todos nadan sin cesar. 8, también 8 ostras muy majestuosas. Perlas tienen adentro que son preciosas. Acá termina la aventura de Nacho y sus 8 tentáculos. Él seguirá coleccionando recuerdos y con su cámara se toma un retrato. Y esto ha sido la historia del pulpo Nacho. Espero les haya gustado chicos. Nos vemos en la siguiente clase. Adiós.